La gallina turuleta quiere salvar a sus pollitos de ser fritos. ¡Lo hará! Huevo a huevo revoluciona el gallinero. Ponte el pico, mueve las alas y ¡co-co-co-co-corre! Quien ponga más huevos en el nido sin romperlos será el ganador. Huevo a huevo ganarás y el nido llenarás. La gallina turuleta... ¡De IMC!